Bienvenidos a todos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a aprender es usar otras operaciones con string en este caso lo que nos toca ver para este vídeo vamos a ver el tool lowercase y el tool uppercase como se usa bien lo primero que quiero que tengan en cuenta es que este tool lowercase no recibe parámetros o sea no recibe datos por aquí tiene cero parámetros cero parámetros o sea vos no tenés que mandarle ningún dato al método y ya sólo funciona sí pero voy a decir che pero para qué sirve tool lower y tool uppercase tool lower significa minúscula convertir todo a minúscula y tool uppercase convertir todo a mayúscula bien capaz que en algún momento lo quieran hacer bueno estaría bueno que sepan convertir bien nos vamos a java bien aquí tengo una clase main 2 y tengo un método main aquí vamos a trabajar en si voy a crearme una variable por ejemplo string que sea por ejemplo mi nombre el nombre mi nombre de la persona si el nombre podemos poner correo también si bien pongamos nombre para trabajar un ejemplo nada más y el nombre de una persona yo en sí le puedo asignar por ejemplo el nombre que sería para mí cristian por ejemplo si o también lo pueden hacer mediante el system open line o sea siso va si no sería siso no sería el escáner disculpen necesitan escáner si el escáner se acuerda la lectura escáner si la clase escáner sc igual a new escáner si ustedes pueden pedir un dato por ejemplo por la consola y no crear una variable así con un dato si por ejemplo como hago para pedir un string en vez de guardar así un dato que yo sé que vale cristian yo quiero pedir un dato por consola uso el escáner que sería sc punto que next line bien perfecto y aquí mostrábamos un cartelito que diga por ejemplo ingrese su nombre también lo podrían hacer de esta forma bueno es de un poquito más largo porque tenemos que pedir datos pero en sí está más bueno porque es dinámico pido un nombre leo el nombre y ese nombre donde va a igualdad donde lo vamos a guardar en la variable nombre que es de tipo string estamos de acuerdo sí entonces cuando yo vaya a ejecutar esto guardo voy primero que todo voy a tener una variable string ingresa su nombre bien perfecto yo digo gris perfecto ya tengo guardada la palabrita viene otra persona cuando ejecute y dice bueno josé sí ahí está entonces vale josé ahora o bien otra persona ingresa el nombre por ejemplo puede ser maría en sí esta variable nombre estaría guardando el nombre de cualquier persona estamos de acuerdo pero ahora te dicen che pero yo quiero convertir esa variable en mayúscula todo en mayúscula si si por ejemplo si él la ingresa en minúscula yo lo quiero convertir en mayúscula o todo lo que ingrese a mayúscula yo lo quiero yo me manejo mejor con la mayúscula che pero entonces cómo hago para convertir a mayúscula primero le voy a mostrar vamos a hacer un siso y adentro de este siso vamos a mostrar el resultado vamos a usar un to uppercase vamos a usar este método el to uppercase que tienen aquí si este método lo vamos a utilizar to uppercase para convertir a mayúscula un string aclaro siempre en variable que sean tipo string no entonces a quién queremos convertir nosotros a mayúscula cuál es la variable que queremos convertir díganme sería ese c o sería la variable nombre cuál dicen ustedes que queremos convertir a mayúscula cuál dicen que queramos compartir cuál quieren convertir td a mayúscula la variable s c o la variable nombre bien perfecto la variable nombre porque es de tipo string o no sí entonces yo aquí fíjense que yo he creado un siso para que muestre por pantalla sí o sea por la consola que aquí abajito me muestre algo yo voy a decir ah mira primero cristian me dijo tiene que ser una variable string ah agarro esta variable que es nombre no me importa el valor que tenga pero en sí agarro la variable primero punto y qué método vamos a utilizar estudiense bien los métodos sería to uppercase ahí me aparece mire me va completando to uppercase a la parte esta que no sé si se ve bien pero aparece la descripción convierte todos los caracteres del string a uppercase a mayúscula sí usando bueno una regla definición local bueno convierte a mayúscula eso es lo importante bien si ustedes pueden apreciar no sé si se ve bien dice contra el espacio dice to uppercase dos puntos y dice string después de los dos puntos ustedes tienen que analizar siempre eso es lo que me va a devolver la cajita to uppercase el método to uppercase el método to uppercase te va a devolver un string perfecto después de los dos puntos es lo que devuelve dice string aquí donde estoy apuntando ahí dice string lo pueden ver se ve no sé si se ve bien pero ahí dice string sí entonces yo con eso me doy cuenta che Cristian mirá entonces tu uppercase te devuelve un string pero qué es ese string qué significa bueno ese string que te devuelve es el valor de la palabra convertido ya a mayúscula bien y cuántos parámetros recibe miren acá voy a hacer doble clic cuántos parámetros dicen que recibe dónde me fijo en los parámetros bueno siempre en la parte de los paréntesis sí cuántos parámetros recibe cero uno dos cuántos recibe cuántos parámetros dicen que recibe aquí uno cuánto dice uno dos cero cuántos cuántos parámetros ahí recibe bueno si ustedes ven que están los paréntesis solos así no está recibiendo ningún parámetro o sea cero parámetros quiere decir que che Cristian yo no estoy mandando nada y la computadora ya hace solas las cosas sí estamos de acuerdo por ejemplo ahora si fuera un bizcochuelo bueno va a tener que me manda huevo y harina y presidente lo va a cedio estamos de acuerdo pero para este caso no está recibiendo parámetros porque ustedes se dan cuenta no está recibiendo nada porque yo no veo que diga nada sí o no me apareció con nada entonces perfecto no recibe datos no tenés que mandarle nada no le vayas a mandar aquí no sé la variable en nombre por ejemplo no 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 se manda como parámetro tengan cuidado ahí entonces uppercase se lo llama y listo perfecto ahora vamos a probar qué es lo que hace yo sé que este método que devolvía se acuerdan que aquí analizamos al principio que devolvía esto desde aquí hasta aquí qué va a aparecer qué tipo de dato va a aparecer va a aparecer un int, un doble, un string, un boolean, un char qué iría a aparecer qué iría a aparecer ahí qué tipo de dato va a aparecer un string perfecto porque qué decíamos hace rato acuérdense después de los dos puntitos que había yo le decía dice string eso significa que este uppercase está obligado a devolverte sí o sí un string sí o sí te va a devolver un string con qué valor bueno no sé pero en sí obvio que es el valor convertido a mayúscula miren yo voy a ingresar algo estoy parado en esta línea donde me está pidiendo el nombre bueno Chris yo lo ingreso así nada más como siempre le doy enter y qué es lo que aparece aquí está en mayúscula qué le decía yo el to uppercase está obligado a devolver un string estamos de acuerdo y ese string qué es el resultado de convertir esta variable que esta variable acuérdense estaba guardada aquí sí era la variable nombre y sobre esa variable nombre nosotros estábamos trabajando que no agarró esa variable con el uppercase hizo una conversión hizo magia y lo convirtió a mayúscula estamos de acuerdo lo vieron lo ha convertido a mayúscula por eso devuelve un string es el valor ya convertido digamos sí es como cuando hace la sopa pone las verduras y ya sale después la verdura va la sopa bien hecha estamos de acuerdo entonces estamos bien o no pero ahora che pero ahora qué tal si hago un ciso a ver vamos a ver que hago un ciso y muestro la variable nombre sí vamos a probar de vuelta yo estoy mostrando la variable nada más para ver cuánto contiene la variable original que sería la variable nombre yo voy a ingresar Chris sí yo estoy seguro cien por cien que aquí va a aparecer Chris o no porque esta línea lo está ejecutando dice ah mira agarré esa variable y convertíla a mayúscula ahora lo que yo le quiero preguntar a ustedes che chicos pero aquí qué iría a aparecer qué va a aparecer ahí aparecería Chris en mayúscula o en minúscula cómo aparecería la variable original o sea la variable nombre cómo aparecería para ustedes qué dicen ustedes mayúscula minúscula cómo aparecería minúscula qué más dicen bueno son dos chances no mayúscula si no es mayúscula es minúscula que no sí qué aparecería ahí y bueno vamos a probar sí miren minúscula minúscula por qué pero no la convirtió en mayúscula no era que la convertía en mayúscula o sea está mal está bien porque la variable al principio cómo era valía Chris Chris o no si esto valía Chris ahora pero aquí lo estamos convirtiendo y está bien está mostrando el resultado que es esto si ustedes pueden ver en pantalla pero aquí la variable cuánto vale y sigue valiendo lo mismo porque nunca actualizamos la variable si nunca actualizamos la variable por eso ustedes pueden ver que la variable sigue valiendo lo mismo que valía originalmente por más que la haya aplicado en tu uppercase si por qué sigue valiendo lo mismo porque en ningún momento modifique o actualice la variable ustedes si quieren actualizar una variable cómo hago yo vamos a hacer lo siguiente miren voy a decir che voy a tomar esta variable que es la variable original voy a utilizarla a la variable nombre le voy a asignar lo que tiene nombre punto pero convertido o sea tu uppercase ahí está ¿qué estoy haciendo aquí? estoy diciendo bueno Cristian ¿qué decía? esto convierte a mayúscula está perfecto ¿no? convierte a mayúscula pero ese resultado de la conversión ¿dónde lo estoy guardando ahora? sobre la variable original por tanto aquí estamos en una actualización estamos actualizando algo ¿se acuerdan que en la primera clase hablábamos de actualización? que iban a actualizar una variable bueno aquí lo podemos utilizar así la variable nombre le asigno el resultado del tu uppercase por tanto si antevalía gris en minúscula y aquí te lo convierte esto en mayúscula ¿cuánto vale el nombre entonces? obvio que se va a aplastar y va a valer el último valor que sería gris en mayúscula ¿sí? o sea va a tomar el último valor si ustedes quieren que la misma variable sea alterada actualicen la variable que sería lo más lógico ¿no? Cristian por ejemplo y ahora fíjense que la variable que estamos mostrando que es nombre vale Cristian ¿o no? la original era esta pero ahora yo digo ah convertí la mayúscula y ese resultado guardalo sobre la misma variable ¿se puede? si se puede no va a haber ningún problema ¿estamos de acuerdo? ¿sí? hemos actualizado la variable ahora pero yo digo che pero Cristian no quiero actualizar la variable quiero guardarla en otro lugar bueno si quieres guardarla en otro lugar no sería en la variable nombre bueno create otra variable no sé nombre nuevo vamos a tener nombre nuevo y aquí abajo si quieren voy a mostrar la variable por ejemplo nombre nuevo bien guardo control s y ahora voy a decir bueno el original era Cris fíjense primero se está mostrando la variable nombre que está bien que es esta que es la original y luego nombre nuevo que sería la otra variable ¿vieron? entonces aquí ustedes se dan cuenta mira puedes guardar sobre la misma variable o puedes guardar en otra variable el resultado no va a haber ningún problema ¿sí? y luego esas variables ya sea nombre nuevo la puedes utilizar para comparar para sumar restar lo que vos quieras ¿no? para preguntar no ningún problema ¿sí? pero de eso se trata ustedes tienen que aprender a usar el método ¿sí? cuando la variable sea string no me importa en este caso es nombre ¿no? a ustedes se puede llamar x o la variable x si esto se llamaría x aquí sería x ¿o no? y bueno y acá también mostraría x ¿o no? y seguiría funcionando pero lo importante es que sepan utilizar los métodos tu uppercase convierte a mayúscula ¿bien? pueden convertir cualquier variable guardarla sobre el mismo valor u otra variable estamos de acuerdo pero crees que en cómo se usa en minúscula yo quiero convertir todo a minúscula y bueno sería lo contrario miren vamos a borrar esto en vez de usar el tu upperc vamos a usar el punto tu lower 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 yo lo diferencio por lower ¿sí? minúscula ahora ustedes van a ver que cualquier palabra que yo ingrese ya sea si ingreso así criss la primera mayúscula y todo luego en minúscula lo va a convertir todo a el tu lower que estamos guardando en la variable nombre nuevo ¿en qué lo está mostrando? a ver ese sería el segundo aquí cristian todo en minúscula lo convirtió sin asco a a qué a minúscula o no lo ha convertido ¿lo pueden ver? a minúscula lo ha convertido sí o sí no importa lo que ingresó si ingresó en minúscula convierte en minúscula si está en mayúscula lo va a minúscula si ingresó mixto a minúscula igual ¿estamos de acuerdo? lo pueden utilizar no va a haber ningún problema ahora imagínense que le piden capaz que le piden ingrese su nombre y luego le piden no sé ingrese otro nombre no sé aquí vamos a borrar esto imagínense yo ya pedí el nombre no el nombre de una persona imagínense que le piden de vuelta vamos a borrar esto directamente le piden de vuelta no sé otro nombre otro nombre no sé y a este le vamos a poner nombre 2 ¿sí? tengo dos nombres que son de tipo estrella ahora imagínense ustedes que a estas variables nombre ¿sí? nombre y nombre 2 ¿sí? la tenemos aquí imagínense que yo las quiero comparar ¿sí? ¿cómo haríamos nosotros para comparar estas dos variables? ¿sí? para comparar estas variables es sencillo van a poner solamente un if ¿sí? vamos a poner que la variable nombre ¿sí? la variable nombre y la variable nombre 2 ¿sí? que tenemos aquí lo vamos a comparar vamos a comparar si son iguales ¿sí? pero para comparar si son iguales yo acuérdense que aquí en la primera variable el nombre puede estar tanto en minúscula puede ser en mayúscula puede ser mixto o no o sea entre mayúscula y minúscula y la nombre 2 la variable otra también puede ser minúscula o puede te pueden haber ingresado mayúscula o pueden haberte ingresado mixto o sea mayúscula y minúscula ¿estamos de acuerdo? yo digo pero quiero comparar si las dos son más o menos iguales o sea si me ingresaron Christian en las dos quiero ver si contienen el mismo contenido o sea si son iguales en cuanto a contenido por tanto lo que podría yo hacer es primero yo decir a la variable nombre le voy a asignar la variable nombre punto to vamos a decir minúscula ¿sí? to lowercase y aquí a la variable nombre 2 como decía nombre 2 le voy a asignar lo que tiene por ejemplo nombre 2 que es la otra variable punto to lowercase o sea lo estoy convirtiendo obligando a las dos variables sí o sí sin que nadie se entere a que estén en minúscula ¿sí? las dos yo quiero ver el contenido nada más porque algunos por ejemplo escriben mi nombre así Chris todo en minúscula a otros le gusta escribir Chris la primera mayúscula y todo en minúscula pero en sí para mí tienen el mismo contenido o no es la misma palabra yo quiero probar si son iguales por tanto yo a la primera variable la obligo a minúscula o ustedes lo pueden hacer a mayúscula no hay ningún problema y voy a compararla entonces digo che esta variable nombre y nombre 2 serán iguales y bueno para ser iguales algunos dicen bueno pongamos doble igual si son iguales vamos a mostrar un cartelito son iguales en contenido o sea contiene lo mismo la misma palabra estamos de acuerdo si contiene lo mismo ahora pero en caso contrario vamos a poner un siso y vamos a decir no nos son iguales si no nos son iguales si un ejemplo sencillo bien perfecto entonces estamos comparando nada más si las dos variables contienen el mismo contenido pero yo para hacerlo más fácil digo convertirlo todo a minúscula de una sola vez no me interesa en que haya ingresado pero yo lo convierto todo a minúscula para que yo para mí me sirva comparar si yo pueda comparar fácilmente entonces algunos dicen bueno escriben Cris así y la otra algunos escriben mi nombre así Cris y luego todo esto en minúscula así si o todo en mayúscula le dan de cuenta él lo escribió así ahora yo te pregunto esto es igual a esto en cuanto a contenido vamos a ver no son iguales pero que pasó que no eran iguales porque si Cris cuando estaba aquí que no eso se guarda aquí Cris se guarda aquí con tu lowercase se convierte en minúscula por tanto esto imaginemos que ya estaría en minúscula porque lo estoy guardando sobre la misma variable lo mismo pasa con la otra palabra que es Cris eso lo estoy convirtiendo en minúscula y estoy guardando sobre la misma variable entonces esto ¿cuánto vale? Cris en minúscula pero aquí cuando estoy comparando ¿qué pasa? acá no sería Cris que de rojo es igual a Cris que está de azul sino sería verdadero con este igual porque está ingresando aquí y no al lugar que yo quiero que sería esto son iguales ¿sí? ¿qué es lo que está pasando? o está mal el concepto está mal o algo bien esto el igual se me hace que el problema es aquí en la parte del igual generalmente cuando las variables sean string y más adelante vamos a ver el operador de equals ¿sí? cuando ustedes quieran comparar en un if o cualquier un while o un do while en cualquier condición quieran comparar variables que sean de tipo string porque yo sé que esto es string y esto es string ¿qué no? cuando ustedes quieran comparar si son iguales el doble igual a veces capaz que le funciona a veces no a mí nunca me funciona el doble igual así que es el equal van a usar el equals el igual no se usa vamos a usar si las variables son string van a usar equals por ejemplo yo a la parte izquierda tengo nombre y acá nombre 2 yo a nombre que está en la parte izquierda no importa el orden en el que estén ¿sí? voy a poner punto equals es otro método de string equals miren ahí aparece seguro aparece equals ¿se acuerdan de las primeras clases? an object aparece aquí miren acá me está diciendo che Cristian acá tienes que mandar algo porque ustedes tienen que analizar siempre el método se llama equals y ¿dónde puede ser aplicado? a un string porque nombre es de tipo string ¿o no? pero acá que aparece abro paréntesis y cierro el paréntesis lo pueden ver aquí y aquí pero acá dice an object significa che Cristian tenés que mandarle algo sí o sí para que funcione vos querés hacer el bizcochuelo bueno manda la harina sí o sí si no no te hacemos el bizcochuelo ¿estamos de acuerdo? si ustedes no le mandan obvio que le va a dar error esto che pero ¿qué le mando acá? dice an object no sé qué qué será eso bueno borramos y yo le voy a mandar la variable que yo quiero comparar que sería esta nombre 2 entonces con equals ya podemos adelantar un poquito del equals compara si son iguales si esta variable es igual a la otra variable que tenemos aquí ¿estamos de acuerdo? ahora vamos a ver si me sale ahora tendría que salir ¿qué no? si ingreso lo mismo Cris en minús lo voy a escribir así raro así Cris y en la otra lo voy a escribir en mayúscula para que ustedes vean acuérdense que estamos convirtiendo todo a minúscula ahora si son iguales perfecto era eso el igual ¿estamos de acuerdo? era lo que estaba dando problema era el igual el doble igual se usa para números reales int o volume pero cuando sean string yo les recomiendo que usen equals ¿bien? no es difícil o sea va la variable string y acá va otro dato string no necesariamente tienen que ser dos variables capaz que a veces queremos preguntar no sé ese nombre es igual a Cristian entonces directamente podrías poner Cristian aquí ¿estamos de acuerdo? o Cris en sí esto es un string también porque lo ven porque está entre comillas por eso les digo no es que siempre va una variable a veces puede ir un valor así como ustedes lo ven explícitamente aquí ¿sí? pero bueno en nuestro caso estamos manejando una variable que adentro de la variable obvio que hay un string ¿estamos de acuerdo? lo mismo pueden hacer con el toLower no hay ningún problema ¿sí? con el upper el upper case ¿sí? no va a haber ningún problema esa sería una forma re fácil o sea guardarlo sobre la misma variable no va a haber ningún problema ahí ¿bien? bien con esto terminamos la parte del toLower toUpperCase ¿sí? para convertir mayúscula minúscula bien lo pueden utilizar más adelante no hay ningún problema pero siempre sobre variables de tipo string no hay ningún problema no hay ningún problema Gracias.